Familia, los entierros de mi gente pobre son un verdadero espectáculo, sentimiento a tu. En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son de papel, no es como en otros funerales de la vida, en donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural. ¿Qué más perfume que la lágrima sentirá, que identifica el sufrimiento de la gente? Porque las flores ya mañana se marchitan, y el cementerio es un olvido indiferente. Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo, sembrando una flor de llanto, con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero, son el mayor homenaje de mi gente de Arrabal. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Aquí no hay diferencia, cuando se nos da un amigo, ese cariño sentido, pero lo damos con entereza. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Yo pregunto, te pregunto, de que te puede valer un millón, cuando te mueras te lloran con falsedad. Cuando se da mentira, mentira de ese llorón. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Es que son un shock, de tremendo cariño, los entierros de mi gente pobre, se ríe y se llora como un niño. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. A la verdad dite que, los entierros de mi gente pobre, son una catarata de sentimientos. ¡Ave María! En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. En la noche del velorio, entre café y galletitas, de lo que vivió el difunto, pero contamos cosas bonitas. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Pero por eso es que me quedo ya, con mi pobre gente pobre, sencilla, flor de papel, y mucho amor de verdad. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Bueno, y pensando en mis amiguitos, Manolín Martínez, Ismael Torres, Raúl Buscanfer, Joseito Berrío. ¡Buen viaje mi gente! ¡Buen viaje!